Nos vamos a ir a exteriores luego del anticipo de esta fecha con los equipos de la ciudad. Volvieron los alumnos a las escuelas, las restricciones se dieron, pero regresamos con los mismos problemas, segundas filas, la gente que no se comporta debidamente en la puerta del colegio, generando embotellamientos, el intenso frío y cómo impacta también en los chicos. Queremos saber, Lucas está con este tema en la escuela, zona norte de la ciudad. Bus, exactamente, estamos en Agrelo y La Rechea, pero antes de hacer todas las introducciones relacionadas con el tránsito, estamos muy sorprendidos por el frío que hace en la ciudad, y claro, cómo están los chicos y cómo están algunos padres también. Vamos a llamar a una de las madres que hace instantes nomás, dejó a, no sé si su pequeño o pequeña adentro. Sí, pequeña y pequeño. Bien, bueno, te vemos emponchadísima, muchísimo frío. ¿Cómo hacen los chicos ahora que tienen que tener la ventilación cruzada? Vos lo mandás con muchísimo abrigo y además hay alguna manta o no. Bueno, esta semana no usaron manta, esa semana que hizo tanto frío, escuché, no le había tocado a la burbuja de mis hijos, pero sé que algunos chicos habían traído manta. Les pregunto y ellos me dicen que tienen la estufa prendida, sin embargo las maestras dejan ventana y puerta abierta. Claro. Así que hacen lo de la ventilación cruzada y todo. Bien, ¿qué te dicen respecto al frío? O sea, ellos lo están padeciendo, digo, ha habido casos donde chicos se han quejado, no acá puntualmente, pero de que se les complicaba un poco estudiar o concentrarse ante tanto frío. ¿Ellos qué te dijeron al respecto? Bueno, no, los míos no. Bien. No, no lo han padecido tanto, digamos. Trato yo de que tomen un buen desayuno, caliente, les mando una buena merienda, tienen un vasito térmico también que traen y bueno, no, se la arreglan bien. Bien, bien. Tienen ahora dos recreos, antes tenían uno solo, ahora tienen el horario extendido y tienen dos recreos. Así que, no, no, creo que por ahora van bien. Cuesta despertarse, levantar y salir de la cama, que están calentitos, pero hay que traerlos porque hay que aprovechar todo día de clase que hay porque hay tan poquitas clases. A propósito, ¿quiénes están más contentos con la vuelta a la presencialidad? ¿Los chicos o los padres y las madres? Ay, viste, sí, y yo soy maestra también, así que como docente estoy feliz. Prefiero la presencialidad que la virtualidad. Los chicos están recontentos de volver porque ven a sus amigos. No es lo mismo estudiar en la casa que estudiar con los amigos, con la maestra. Aprenden mejor en la escuela. Es muy importante que esté abierta la escuela porque aparte les crea el hábito de despertarse temprano, de tener horarios, de tener una rutina. Así que, todos contentos. Muchas gracias. Ahí estamos entonces con la palabra de una de las madres que nos contaba esta situación que queríamos recordar, Gus, ¿no? El tema de las bajas temperaturas, el frío y de cómo lo van sorteando. Y habíamos venido aquí puntualmente porque sabíamos que algunos asistentes, algunos niños, justamente estaban haciéndolo con alguna frasadita, muy finita, muy chiquita, con alguna manta en su lugar también. Lo que pasa, Lucas, que tenés la mañana más fría, reflejamos en la pantalla, 3 grados, 4 décimas bajo cero la temperatura y 7 grados bajo cero, una décima la sensación térmica. Por eso no hay abrigo que alcance y este es un momento muy duro para los chicos, para la gente mayor, que no hay abrigo que alcance. Exactamente, exactamente. Y a eso hay que sumarle, bueno, todas las complicaciones y las medidas que hay que tomar en este momento. Van ingresando los chicos ahora y lo van haciendo obviamente con todos los protocolos, eso es importante también destacarlo. Se toma la distancia, obviamente, que los adultos responsables, padres, madres, acompañan hasta la puerta, lo más cerquita posible, y después ingresan, acá vemos a un padre a quien lo vamos a molestar un segundito, no, 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 huye, huye, no quiere saber nada, pero que ahí está acompañando entonces a su niña, no los vamos a, sí, no los vamos a incomodar demasiado, pero ahí van entonces entrando... El que quiera hablar que hable, el que no tiene todo su derecho. Por supuesto, por supuesto, no los vamos a presionar. Acá nos guinearon el ojo, pero huyen, huyen, guinean el ojo y salen rápido. Está bastante tranqui el tema... A ver acá, un corajudo que se vino con la moto. ¿Cómo está la moto y el frío? Sí, mucho frío, mucho frío, mucho frío. Bueno, y ella se abría... ¿Le puedo hacer una preguntita? ¿Sí? No, pero se nos escapa. Te pregunto nomás, cuando vos vas adentro y tenés clases, ¿tenés mucho frío o la pasás bien? No, arriba está lindo. ¿Está lindo? ¿Tienen algunas ventanas y puertas abiertas? Sí, todo abierto. Bien, ¿y tienen estufa también, calefacción? Sí, pero no la prendemos porque arriba está lindo. Ah, bien. ¿Te gustó volver a la presencialidad o preferís estudiar desde casa? No, me gusta venir a la escuela. Gracias, gracias. Ahí está entonces, queríamos hablar con algunos de los niños y nos habilitaban sus padres para tener el testimonio en primera persona. La pasan bien, quieren volver. Sí, es duro el frío, definitivamente, pero bueno, por lo menos lo pueden combatir con eso, poniéndole ganas, pilas y con la ayuda de sus compañeritos y compañeritas. Y el turno mañana está en el peor momento porque ni a las 6 de la mañana, ni a las 10, 11, este es el peor momento donde la temperatura es la más baja habitualmente. Donde está bastante tranqui es el movimiento de vehículos, por esto de las burbujas, de que va parte del curso a clases, parte se queda en casa. ¿Cómo lo describís? Y Gus, mirá, ahora sí ha mejorado un poco, pero es cierto que hace un ratito hubo alguna que otra bocinita por ahí, algún que otro grito, pero sí se acomodó bastante. Estamos en una zona muy transitada, pero no es, por ejemplo, como en algunas escuelas de micro y macro centro, donde la calle se vuelve angosta y la doble fila complica más aún la situación. Acá hay alguna que otra bocinita, insistimos, pero por suerte y por cuestiones de fisonomía y del barrio, es una situación un poco más controlada y más tranquila. Perfecto. Lucas, queríamos estar en el ingreso en esta mañana tan fría, la más fría del año, con los chicos, con los padres, los testimonios que escuchamos. Bueno, ¿ustedes bien con Cristian por allí? Bien, bien, está fresquito. Cristian es muy guapo, se animó a no ponerse guantes, pero bueno, por cuestiones de cámara y botones que tiene que tocar, no los utiliza. Pero nosotros seguimos recomendando que estén muy, pero muy abrigados. Hoy sale impermeable, hoy sale cosa gruesa, hoy sale cosa térmica, porque hace mucho frío. Y lo dice Lucas. Hasta luego, gente. Nos vemos en un ratito.